Bienvenidos al canal del Conspiraloco. La ministra de seguridad de la República Argentina, la señora Patricia Bullrich, que en su más tierna juventud fue miembro del grupo guerrillero ultraizquierdista Los Montoneros y ahora se codea con la ultraderecha israelí, remarcó que no hay razones para pensar en la posibilidad de que pueda registrarse un atentado durante la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires este noviembre de 2018 y le pidió al gobierno británico que dé marcha atrás con su aviso. Creemos que no hay razones para un cambio de estatus de la Argentina en relación a posibles atentados terroristas, tal cual advirtió Gran Bretaña. Sostuvo Bullrich ante la prensa tras participar de la reunión de gabinete que el presidente Mauricio Ladri encabezó en la Casa Rosada. Considerando que estos comentarios vienen de una señora que supo en su tiempo matar gente por la espalda y tirar bombas y que además el aviso viene de parte del gobierno pirata, entonces es muy probable que esto ocurra. Gracias por ver este video. Gracias. Gracias. Gracias.